De pronto en River se encendieron las alarmas. Lucas Salario, el goleador que llegó de Colón hace dos años y ganó cuatro títulos bajo el ala de Marcelo Gallardo, seguirá su carrera en el fútbol alemán. Bayer Leverkusen ejecutará su cláusula de rescisión y el muñeco se quedará sin otro delantero de peso, justo cuando empezaba a desandar el camino del campeonato. A un mes de la venta de Sebastián Driuzzi al Zenit ruso en 15 millones de euros limpios, los alemanes llegaron a la Argentina para llevarse al Pipa. Con la complicidad del jugador, su representante y el club santafesino, dueño del 40% de la ficha. Sin ir más lejos, Colón aceptará cobrar la mitad de lo que le corresponde para que se haga la operación. Y tiene sentido, si Alario era vendido después de junio de 2018, solo iba a recibir 1.600.000 dólares, según estaba estipulado en el contrato. Ahora se hará credor, como mínimo, de 3 millones de euros. En San Lorenzo de Tostado, el club donde surgió Alario, están de fiesta. Embolsará 20 millones de pesos. El Pipa había metido presión para dejar el club hace una semana. Llegó la oferta a mi representante, me la pasó a mí y nada, no me interesó, pero bueno, esperemos ver lo que sucede acá adelante, nada más. Y como si no bastara esa conferencia de prensa, hoy se hizo la revisión médica, bajo la supervisión de los médicos teutones, sin autorización de River. En el Monumental, estallan de la bronca. Con Marcelo Larrondo pasando más tiempo en la camilla que en la cancha. Ya sin Iván Alonso, que migró para liberar el grupo de extranjeros, el único atacante disponible para jugar de número 9 es Nacho Escojo. ¿Se durmió River en no incorporar a otro delantero? ¿Confió en Alario y le jugaron por la espalda? El club respondió con un duro comunicado. La guerra está declarada. River contra Alario y los alemanes que vienen por su goleador.